¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier Bienvenidos a un episodio de primeras impresiones Momento de mierda, aunque te pido que te suscribas siempre al principio del vídeo ¿Por qué no? No quiero molestarte con esta tontería a lo largo del vídeo Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Bienvenidos a Deep Rock Galactic Survivor Este juego que le tenía un montón de ganas hace bastante tiempo, ¿vale? No soy fan de la saga, no soy buena saga Deep Rock Galactic es un juego de FPS, de farmear, cooperativo Te manda como un planeta y tienes que minar, conseguir ciertos recursos Y vas sobriendo oleadas de bichos hasta que puedas escapar Está muy guapo, ¿vale? Sé que el juego está bastante guapo Uno de los juegos más valorados de Steam, de hecho Tiene críticas extremadamente positivas, pero a cientos de miles Y se han subido al carro de los World Survivor, ¿vale? Como casi todas las sagas, a día de hoy Yo creo que vamos a ver un World Survivor de Diablo, de Pokémon Bueno, haría un huevo, la verdad Estamos en la demo, ¿vale? Es una versión bastante early de la demo Creo que es la 0.2, lo pone abajo Y voy a traer un vídeo aquí y otro canal secundario Por lo cual si está haciendo este, seguro que ya está publicado uno en el canal secundario Por si queréis ver más, ¿vale? Porque seguramente hagamos dos, tres runes Y luego si queréis ver un poquito más, volveremos en el otro canal ¿Vale? Aunque no creo que haya mucho contenido como para dedicarle más de dos vídeos Pero bueno, ahí está, lo tienes en la descripción, ¿vale? Y poco más Vamos a darle, claro, y tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar Es un World Survivor, este género me flipa El World Survivor también va enlazado a los Rocklikes Porque progresas con la muerte Y tenemos por aquí las cosas que podemos mejorar Lo típico, ¿no? Los Subgrays, iremos consiguiendo materiales Supongo que estos son los minerales que podemos ir minando los diferentes escenarios Y con esto, pues, subimos los atributos de nuestros personajes Para las siguientes partidas Más armadura, ganar más créditos Más probabilidad de crítico, ya sabes cómo va la vaina, ¿no? Y Milestone, pues, son los logros Son logros Por ejemplo, alcanza 50% de probabilidad de crítica Desbloqueas el Squint EE5 Supongo que esto es un objeto que te mejorará el crítico Por ejemplo, cualquier cosa, ¿vale? Vas desbloqueando objetos y armas Supongo que también desbloquearás escenarios o personajes O skins o lo que sea Así que nada, play Está en inglés la demo Pero bueno, no hay que entender mucho Es un World Survivor, tienes que matar bichos, tienes que minar y tienes que escapar Ya está Cavernas cristalinas Esto no está en la demo, esto no está en la demo Bueno Hazard Vale, hay tres escenarios Supongo que diferentes dificultades Hazard 1 Completa Complete the dive Dive supongo que es como la inmersión O sea, la rune Mejora el M1000 Classic a level 12 Supongo que es el arma inicial Alcanza el 25 con el Scout Reach 25 Nivel 25 o algo así Dale caña Bueno, está, ganademos Solo tenemos al Scout Había diferentes personajes en el Deep Rock Galactic Bueno, los hay Cada uno se especializa en algo Eso mola un montón Porque como un juego cooperativo De creo que cuatro jugadores Podías llevar cada uno un enano distinto Había un enano que Que era como un artillero Que él defendía Luego estaba creo que el ingeniero Luego había uno que era como una especie de Legolas Que podías treparte Con un gancho y tal Mola un montón la verdad Vale, Scout El más nimble que es Humil Mucha movilidad Para explorar rápidamente Y escapar de los peligros De Hox's Cuarto Vida máxima de 120 Tiene 5% de probabilidad de dodge Y 5% de probabilidad de crítico Y 200% de daño crítico Dale Esto supongo que es Tipo de A level classic Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Supongo que hay que minar ¿Tenemos un dash o algo? No, ¿no? ¿Cómo disparo? Mira, cristalitos verdes Vale, ¿esto de aquí arriba Que es esta barra? Uh, hemos subido nivel Un tiempo de recarga 10 de daño crítico 10 de vida máxima Voy a ponerle esto Uy, ¿dispare mi dron por mí? Nitra Vale, recuerdo que la nitra Creo que es el primer mineral Que pillas en el juego Radio de recogida 15% de daño Dale Vale Ah, vale El personaje dispara solo El personaje dispara solo A los enemigos que se van acercando Y también el dron Eso mola ¿Eso es un boss? No, eso es un elite ¿Qué ha pasado? Fire rain Que dispare más rápido Acá hay una caja de suministros Ah, eso es una mejora Artefacto infrecuente Recolectar azúcares rojos Increíble de tu vida máxima en dos Vale, pillar esto, ¿no? Obtienes una pequeña probabilidad De encontrar experiencia Cuando minas Cualquier tipo de roca Pequena probabilidad De encontrar nitra Eh... Supongo que esto es mejor, ¿no? Experiencia A ver, esto es como un elite ¿Lo veis? Cuarto ¡Dios, cuanta experiencia! Nueva arma Eh... ¿Qué es esto? Esto es un boomerang Lanzo es un boomerang Esto ataca enemigos cercanos Hace daño kinético Vamos a pillar esto, tío ¿Estos cristales son algo? No Vale, esta barra va subiendo sola, ¿no? Sí, está subiendo sola Por un momento pensé que la barra subía Cuando yo minaba Pero no, va subiendo sola Ok 10% al daño Tiempo de recarga 10% al daño de esta arma No, de esta Vale, viene elite, ¿no? Hostia, enjambre Se sube rápido el nivel Tiempo de recarga de esta arma Fight rate de esta 10% Hostia, cuanta peña Espérate un momento ¿Puedo? ¿Mi vida dónde está? Por cierto Ah, aquí ¿Le puedo a ese bicho? Sí que puedo Hostia, dan bastante experiencia los gordotes Daño de todas las armas Ah, no Todas las armas kinéticas Daño de efecto de estado Mira eso Ah, mi ametralladora también es kinética, ¿eh? Ha subido el daño También de la ametralladora Probabilidad de crítico Esto está bastante bien, ¿no? Esto es para todas las armas Vale, debería seguir minando, ¿no? Buena, Heria ¿Qué es este cristal? Esto no sé qué es, ¿eh? No me dejas pillarlo Ah, ya no puedo llevarlo Ah, sí, sí puedo Esto es oro Level up Mind blowing 25% de daño crítico 30% de radio recogida 30% de boost speed Eh... 25% de esto Aquí hay un imán, ¿eh? Vamos 10% de daño de todas las armas kinéticas ¿Veis? Suben las dos Hostia, un boss Mata a la Mactera Elite Vale ¿Va a hacer fases cortas? Cristal verde ¿Esto lo he pillado antes? Lo que tarda en picarlo Un Haddish Yo quiero el Haddish ese, ¿eh? Vale, he pillado Ahí está ¿Los vamos o qué? Aquí hay otro Dios, 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 Dios Que al final me muero Por bobo Al final me muero por heal Eh... Attack speed Más experiencia He muerto Hay que aumentar el radio Hay que aumentar el radio recogida Eh, velocidad de movimiento Let's do imagine Your weapons now a lot prettier Incrementa el arma A nivel 2 ¿Cómo que sube el arma El arma a nivel 2? Hay que escapar Pero he pillado pocos recursos, ¿eh? He pillado súper poquito de todo Vámonos Fight rate Daño Se ha hecho un buen trabajo Con la fase 1 La tienda Espérate que continuamos Con lo que tenemos A ver Hostia, vale 38 Qué putada No me lo puedo llevar 50 el daño Velocidad minado Es la polla, ¿no? Compras con los materiales Que has sacado Reload speed Fight rate ¿Puedo comprar ambos? No Eh... Reload Me puedo curar No me llega el oro Hostia, continúas con los materiales que tenías Esto es la polla O sea, con las mejoras, ¿no? Sí, level 14 ¿Esta cosa? Ah, mira, son como saquitos de recursos Bien Tenemos algún mapa o algo así No ¿Hay algo por aquí? No Ah, 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 ah Por cierto, ¿me puedo curar de alguna forma? Igual con esto Esto cura, ¿no? Esto es un cristal de curación Perdón Ese es el cristal Que si recogías con la mejora Te subía dos puntos a la vida máxima, ¿no? ¿Y este cristal verde? Es jazmín de ese Hostia, cuanta peña, loco No me dejáis minar Cuercos ¿Hay un bicho explosivo? Ah, en serio Acabo de ver vida, ¿eh? Voy a poner Nueva arma Hace daño crío Pero creo que debería llevarme la escopeta Para aprovechar los buffos de daño kinético Ahora voy a ponerlo, ¿eh? Quiero limpiar todo esto Dios, cuanta experiencia hay aquí Madre de Dios Eh, tiempo de recargar esta arma Fire Raid esto ¿Ves? Cuando recoges estos V2 de vida Encontrar experiencia Encontrar oro Ah, ¿qué pasa? Eh, pues oro No son gran cosas esas reliquias, ¿no? Joder, pero no hay casi recursos No veo recursos aquí por ningún lado Muchísimo Que reviente, que reviente, que reviente Joder Está guapísimo Me encanta Tío, lo digo en todos los World Survivor que juego Me encanta cuando la interacción con el escenario Es protagonista del juego ¿Sabes? Que no solo sea quedarme quieto así Y que vengan bichos y matarlos Sino yo hacer cosas en el escenario, ¿sabes? Tener que moverme Tener que interactuar Tener que cumplir objetivos Eso me encanta Ya, se olvida Lo viene de puta madre Y luego viene Boss, ¿eh? Ropa aquí ¿Esto qué era? El jazmín ese Ah, no Humanite Esto es huevo, ¿eh? Bueno, lo pillamos antes Qué guapo, tío Me gusta porque tienes que Farmear, farmear, farmear Para que entre fases Puedas mejorar Si no farmeas No mejoras Y si no mejoras No podrás aguantar las siguientes oleadas Los siguientes bichos Los siguientes bosses Y tampoco comprar en la tienda Mola, tío Bueno Farmear, farmear, farmear Farmear, farmear Hostia No quería matarle todavía Quería eso Fire rate, daño Reload Hay que pasar por aquí, ¿eh? Que se muere alguno Vale Revienta en cadena ¿Qué pasa si no escapas, tío? Morirás Si no escapas a tiempo ¿Qué ocurrirá? Limando ¿Qué pasa si no escapas? Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Y va siempre hacia abajo Legendario 60 al rasgo de recogida Esto se le apoya, ¿eh? Ah, espérate un momento Que creo que también tienes que ahorrar Creo que también tienes que ahorrar Para comprar mejoras fuera de la partida, ¿no? Yo estoy aquí Gasta que gasta Y no he pensado en eso Igual hay que mantener Un poco de equilibrio De todo Miren Speed Los saquitos de recursos estos Un poquito de oro Un poquito de oro También consigo oro Picando kiltares normales, ¿no? Por el escáner Un imán Un imán ahora Un poquito excepcionante Pero bueno Liada 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 Muchísima Sal por aquí Hostia Cuanto bicho Loco Vale Igual aquí palmamos, ¿eh? Uf Viene más Todavía Viene otro enjambre No he terminado con este Y viene otro Se me ha metido en la boca Ha dicho Reload speed Reload speed No he minado Nada, ¿eh? Qué bueno Les cae encima y los mata Vale, ¿qué me das? Nitra y experiencia Los escáneres, ¿no? Supongo que es lo más importante ¿Qué he dicho? Otro enjambre La madre Que me parió Vale, aquí hay vida ¿Qué es eso? Qué juegazo, tío Qué juegazo Me está molando Buah, si fuese cooperativo Sería increíble Nueva arma Voy a ponerme la granada Puma Estos tentáculos Me recuerdan tanto Al Half-Life Mata a la herida Slasher Dios, la de bichos Que hay aquí Reacción en cadena Tiempo de recarga Para todas las armas Creo que era, ¿no? Boom Ah, no, míralo Si es este de aquí Aquí se presenta el daño Con la granada Aquí se presenta el daño Con esto Reload speed Con todas las armas Entiendo, ¿no? Fácil Los pedazos de explosión 5% del daño De todas las armas Dale Fuerte, perro Fácil, ¿no? Todas las armas medianas Y todas las armas Vale Va para allá Joder, me cago en la puta ¿Hay algún mineral por aquí Que pueda pillar Antes de irme? Hay un chiquitín de estos Vale Que voy, voy, voy Dios mío Stage 4 Vale, fase 4 25% del daño 15% del daño De todas las kinéticas Fire raid, fire raid Retro de espíritu De todas las armas Venga, va Brown out the elite Ok Ok Joder, cada vez cuesta más Encontrar minerales, tío No encuentro Por ningún lado ¿Veis? No encuentro minerales Por ningún lado ¿Qué es eso? ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto, gente? Enor Pearl Es un material Es nuevo, eh Perlas enor Vale Viene enjambre Y estamos atrapadísimos Uy, he cagado Acabo de cagarla, eh Me he encerrado Bueno, pero tengo materiales aquí Uh, legendario Cabrón Dámelo Hostia, liado A ver, un momento Podemos intentar No, no podemos intentar nada Hay que salir de aquí Como sea Creo que acabo de salvarme Por un dodge, eh ¿Me he salvado por un dodge? Vale Necesito algún cristal de curación Urgente Tengo 10 de vida Espero que me maten de un hit Vale Una perla de estas No puedo pillarlas Hay que ir más vida Joder, está chungo el fuego, tú Pero eso lo hace más interesante ¿Qué es esto? Imagine your weapon is now a lot prettier O sea, imagina que tu arma es más bonita O algo así ¿Qué hace, coño? No me queda claro que hace eso, eh No, me viene otro enjambre, ¿no? Dios, estoy atrapadísimo Es que hay un montón de minerales que no puedo pillar, eh Porque me rodean y me matan Legendario Reload speed De todas las armas Dale Vale, vámonos de aquí Y ya Venga, crítico, va Venga ya, tío Es que los que explotan tienen mucho rango, cabrón Vale, le mataron Reacción en cadena aquí Por favor, que exploten Ahí está Ahí está Demenda reacción en cadena ahí ¿Por qué tengo mucho speed? No nos viene mal, eh Vámonos de aquí ¿Con cristales de vida? Sí Joder, es que Te explotan en la cara, tío Ah Es que está el boss por ahí arriba Pero no puedo llegar a él Es una fumada, eh No llego al boss, tío Meaning speed Un 10 por todo Vale Aquí estoy dándole Oh, sí, señor ¿Qué me ha dado? ¿Cómo llego? A ver Está jodido Con su puta madre Todos tus proyectiles Tanto Esto también me gusta Iba a llegar también Me tuve que haber curado, tío Me tuve que haber curado Soy imbécil ¿Destruir cacuns? Vale, espérate un momento Espérate un momento Ahí hay un cacún gigante Y aquí estoy pidiendo Materiales nuevos Cropa Vale, ¿toy que destruirlo? No, este parece que no Igual este de aquí abajo Aquí abajo había uno Mira Ah, sale un boss Eso no lo sabía, tío ¡Sal de aquí! Me pillan Me pillan No Vale, muerto 10 al daño crítico ¿Cuánto crítico tengo? ¿Dónde puedo verlo? 11% Es muy poquito Vale, he roto un copún Pero pido también materiales Digo yo, ¿no? Esto está guapo, ¿eh? En los cristales normales También te dan Mitra y oro Vale, ¿dónde hay más copúns? Vamos a ver ¿Qué coño es eso? Aquí hay un copún Coño de la madre Vale Voy a buscar al último Pilla, 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 pilla Carreta este Eh... Mining speed 45 me acaba de... Vision Failed Me voy a llegar hasta el puto final La base es que no he visto Qué pasa cuando rompes Todos los copuns ¿Me estoy haciendo de niveles? Dos Nivel cuatro Casi cinco No está nada mal, ¿no? Milestone complete Alcanza nivel diez Con el scout Mil scout rank exp No sé qué El mini... ¡Hemos de bloquear un minimapa! Punto no sé qué Objetivos secundarios Minimapa Esto está brutal Minimapa, ¿eh? Objetivos secundarios Brutal Nueva arma Upgrade ¿Cuánto tengo? Ah, vale La nitra y el oro Las utilizas en partida Y luego los otros materiales Los utilizas aquí Además de los créditos Claro Crítico Daño un diez por ciento Incrementa tu daño Worth it, ¿no? Y primero tu regeneración de vida Está muy bien Regenerar un poquito Suerte Obtener mejores recompensas O sea, mejores Mejores mejoras Más experiencia El tiempo de recarga del arma El radio recogida Que es una cosa que a mí siempre me pone muy cachondo Velocidad de movimiento Creo que también es importante No, no me quedan rojos Velocidad de minar No puedo más Vida máxima Ganar más créditos Voy a subir el crítico Ganar más experiencia Me subo todo lo que puedo Y ya está, ¿no? Perfecto Y milestone Pues mira, hemos completado bastantes Pero hay un montón, ¿eh? Vale Uno de tres Uno de tres Claro No hemos completado el dive Y tampoco hemos mejorado La M1000 Classic A level 12 No hemos llegado a eso Consigue dos Para desbloquear esto, ¿no? Gente, pero esto lo vemos En el otro episodio, ¿vale? Tenéis otro capítulo Ya publicado En el canal secundario Lo tienes en la descripción Y me ha encantado Cuando saque la versión completa Le daremos caña Pero de la dura Me ha flipado Déjate un like, coño Suscríbete si no lo estás Y nos vemos, ¿vale? Chao blend Church Ch reservamos En nada Si nos vemos En nada Sabemos Not ¿Zabemos Day